tal cual jajaja y ahi? vos dale espumbre pisas? que tengo que apretar? si si mirar agarra un lápiz y solamente apoyo ahi? mirar cosa a mi es una boludez me entra profundo cuando pisas tocas la tinta ahi? como si fuese un lápiz ahi que va? seguro? seguro me quedo me quedo nueve jajaja ojo quedo nueve no 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 muy dificil esto hacerlo redondo a ver si quedo redondo jajaja que grande pero quedo redondo hacerse lo puedo bien redondo jajajaja quedo lo importante no es la forma que quedo es como es quien lo hizo negro perfecto ademas y tiene forma de nueve para algunos que no saben hacer círculos como círculos mentirosos hecho por martin palermo jajaja impecable tatuato y 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 para...